Hola amigos, bienvenidos a Juntate con Isa. Si es la primera vez que me visitas, bienvenido, bienvenida. Espero te gusten mis recetas y te suscribas a mi canal. Aquí regularmente preparo recetas muy bajitas en carbohidratos. No es el caso del día de hoy. Se aproxima aquí en Estados Unidos, el día de acción de gracias. Y pues quiero hacer una pastelito de queso para regalarle a mis amigas. Este es un pastel de queso con el que pues yo crecí. Es mi pastel de queso preferido. Es mi postre preferido. Y vamos a comenzar. Aquí está la receta. Es bien facilito. Van a hacer cuatro huevos. Este pie, mamá no lo hacía mucho, mucho cuando estábamos chiquitas. Es un pie con muy poquitos ingredientes. No es el típico pie. Ustedes saben el de New York Cheesecake. Es un pie que queda bien delgadito, pero amigos, es realmente exquisito. Cuatro huevos. Voy a utilizar también una lata de leche condensada. Toda la lata. Es tan, tan facilito y tan delicioso. Es muy típico en la ciudad donde nosotros crecimos. Es una ciudad cerquita de Monterrey, Nuevo León, México. Entonces, es como yo creo el típico pie de queso para nosotros. Una latita de media crema mezclé. Aquí está otra vez. Voy a poner también una lata de leche. Y amigos, voy a utilizar una barra de crema. Esto es una, es una barrita de crema, de queso crema. Lo he tratado de hacer con otra marca que no sea la Filadelfia. Y no queda igual. Por alguna razón, no queda igual. Así es que si pueden conseguir el queso, esta marca en particular, se los recomiendo. Vamos a poner también media cucharadita de vainilla. Gente que le pone una cucharada. Yo le pongo media porque en este pastelito quiero probar lo cremoso del pastel. Así es que, lo cremoso del queso, perdón. Esto tan facilito así. Lo tenemos. Y lo vamos a licuar. Vamos a verificar que no haya ni un grumito de queso. Una vez que ya hayamos mezclado todos los ingredientes, vamos a comprar dos de estos pies que ya venden listos. Si ustedes quieren, pues pueden prepararlo ustedes mismos en casa. Pero pues nosotros lo hacíamos siempre con este tipo de de galleta que ya viene lista. Este es el grande que es de nueve onzas. Y para la cantidad, esta sale uno de nueve onzas y sale uno pequeñito de seis onzas. Lo pueden comprar del sabor que ustedes quieran. Yo compré uno de vainilla y uno de chocolate. Lo vamos a meter al horno. Pero para que se nos haga más fácil transportarlo, yo lo pongo en una charola de galletas. La cantidad que mezclamos es apenas perfecta para estos dos. Voy a ponerlo aquí. Vamos a llenar. Deben de quedar nada más a ras. Esto se va a esponjar un poquito en el cocedor, pero no mucho. Así es de que, como les digo, la cantidad es perfecta para estos dos. Vámonos al cocedor a 390 grados Fahrenheit. Y ahorita les pongo exactamente cuánto es lo que se me tardó el cocedor. Están los pies ya en la charola. Les voy a agregar agua y los veo ahorita. Amigos, ya pasaron una hora y diez minutos. Tenía el horno a 390 grados Fahrenheit. Si ustedes tocan el pastel, parece que está muy suavecito, pero así lo queremos. Para que esté bien cremosito, cuando se parta, vamos a apagar el horno. Voy a dejar por 30 minutos aproximadamente ya con el horno apagado y con la puerta entreabierta para que se enfríe aquí adentro del horno. Como les digo, son 30 minutos aproximadamente. Ya pasada la media hora, así se ven. Los voy a dejar aquí arriba de la mesa por una hora o dos horas aproximadamente hasta que se enfríen. Los voy a tapar con la tapa en que vinieron y los voy a dejar en el refri por unas 4 horas. Si pueden, toda la noche o al siguiente día sería mejor. Y así quedan estos deliciosos pies o pastel de queso. No sé cómo les digan ustedes. Amigos, se los recomiendo ampliamente. Están súper deliciosos. Y así de este delgadito queda. ¿Y dónde está? Delicioso. ¡Excelente! ¡Excelente!